Buenísimo Eh, no me agradezco Miren señores, mi nueva licencia de conducir ¿Por qué te ves así en la foto? Es que me enviagué y luego fui a tomarme la foto Así cuando me detengan por conducir ebrio Me veré igual que en la licencia, ¿o no? Y el policía dirá Ah, estás bien, no estás ebrio Así eres normal, lo noto por la foto Ojalá se me hubiera ocurrido Saqué mi licencia nueva Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien Eh, nada Esto que están viendo acá, sí Es un broche No sé cómo se dirá en su país Una pinza para la ropa Y una revista ¿Por qué lo hago? Porque se me encanta y quiero hacer algo diferente Así que nada, bienvenidos Gracias por acompañarme como siempre Y bueno, espero que les guste Hace un mes ¿Por qué esa sonrisa? Ah, había comprado un tubo nuevo de dentífrico Y me sentía muy confiado Hey, let's see yours, Joe Nah Come on Wait, why does it say Yeah Déjame ver la tuya, Joe Le dice, vamos Y ya dice, ¿qué es lo que dice así? Y después dice, sí Dice Joe Yeah, we're all out of handicap that day So I got retarded Oye Creo que dijo Eh, que dice que está en silla de ruedas O que no está en silla de ruedas Pero que dice, yo soy un retardado Yeah, a ver la tuya, Quagmayer ¿Qué? ¿Naciste en 1948? Ah, sí ¿Tienes 61 años de edad? No, increíble Así es ¿Cuál es tu secreto? Zanahorias A veces las bebo en jugo O me las como crudas O las inserto andalmente El chiste es que entran a mi cuerpo Ah, absorbe vitamina por todos los lugares del cuerpo Chiquichica Volvemos al reporte de Fox News Con Ronda Latimer Oh, y esa nueva reportera de Fox News Es de lo más sexy Buenas noches Soy Ronda Latimer para Fox News Estas son las noticias de hoy Oh, y esta tan bien Que quema la pantalla Dios Le haría unas cosas que Probablemente le darían risa Maldita Por lo menos es consciente De lo que sabe De lo que le va a pasar Alan's Bananas over Broadway I hate it when Woody casts another actor In a role he's supposed to play Because they always act like him What are you talking about? I thought Patrick Stewart was great as Melvin Schivelman You know Nietzsche says we're doomed to live the same life Over and over again Which is bad news Because it means I have to sit through the ice capades again Chicos, chicas Les comento algo rápido Bueno No pude traducir lo anterior Porque la verdad que no entendí bien lo que dijo Pero Viene a colación de lo que pasó recién Intenté traducir A ver si le ponía subtítulos A todas estas partes Que están en inglés Primero que no soy súper capaz De entender absolutamente todo Entonces Me cuesta mucho hacerlo por mi cuenta E intenté buscarlo En los A ver si En lugares como Disney Plus Y otras Otras plataformas Está Está completo Y en español Y resulta que no Que no está completo Y en español Porque Son partes que Recortan No sé por qué Y no las traducen al español Por eso está en inglés Fox News Hora de ronda látima ¿De nuevo, Peter? Tienes una esposa, ¿sabes? Bueno, espero que si te hace sentir mejor Estoy pensando sobre ella Cada vez que masturro con ella No, quizás es por esa Porque dicen cosas muy Muy zarpadas Por ejemplo Necesito el tipo Como para masturarme con ella Queremos recordarles Que Fox News Cambia a alta definición A partir de lunes ¡Demonios! ¿Necesitaremos otra televisión? Eso parece Genial Necesito otro gasto Como otro agujero en la cabeza Y no lo necesito Esta cosa No ha sido nada más Que una molestia ¡Ay, santo Dios, Peter! ¿Cuándo te lo hiciste? Unos amigos del trabajo Me convencieron Dijeron que podría necesitarlo ¡Qué asco! Se ve horrible ¡Pero es horrible! Y lo peor es que después Supe que me lo hice Del lado gay ¡Tola! ¿Vas a salir esta noche? ¡No soy gay! Solo me lo hice Del lado equivocado ¿Del lado derecho? No sabía Bien, familia Terminó la espera Les presento La televisión En alta definición ¡Guau! 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 Me sigue sorprendiendo A pesar de que Es de tubo Claramente, ¿no? ¡Uy! ¡Yo quiero la caja! ¡Mírenme! Soy un veterano De la guerra de Irak En diez años ¡No! Los vamos a cuidar muy bien No sabemos ¡Guau! En diez años Ahora era 2008, 2018 Y no, me parece que no sé No sé si reciban el trato Que me decían La verdad que no lo recuerdo ¡Miren la imagen en alta definición! ¡Sí! Es tan clara Que hasta se ve El aliento de Ellen DeGeneres Bien, mi invitado de hoy es Seth Rogen Y sacó una nueva película Dicen Seth que la película es genial Simplemente genial Genial, genial ¿Qué se siente estar en la película más genial de Hollywood? ¿Qué de f***? ¿Te comiste p*** backstage? No ¿Qué me dijo? Algo del No, no sé No entendí No entendí Pero más ¿Sabes por dónde iba? Porque como le dijo Algo del Algo del coño En el backstage O sea, en la parte de atrás No sé qué Qué cosa del coño En el backstage Pero algo pasó Y ahora La mejor razón Para tener alta definición Y ahora Las noticias de las 6 Con Ronda Latimer En alta definición Buenas noches amigos Y espero que estén tan Sí, se ven así Se ven absolutamente arrugados Y horribles Y se ven los granos Todo Emocionados con el cambio de formato Como yo ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ah! Me voy a sacar Todas las las as Que tengo en el cuerpo ¡Ah! 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 Interrumpimos este reporte De más joven ...para informarles Que Ronda Latimer Ha sido reubicada A la bahía de Guantánamo Enseguida El nuevo formato Que supera A la alta definición ¡Váyanse al diablo! ¡Ah! Vamos a seguir Comprar otro tío Mamá ¿Te has sentido No muy fresca Allá abajo? No Debes tener algún problema ¿En serio? Sí Nunca he tenido ese problema Y no conozco a nadie Que lo haya tenido ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ya miren esto! Fox News Busca un reemplazo Para Ronda Latimer Mamá Deberías audicionar Estudiaste periodismo Y nunca hiciste nada Con ese título Bueno Escribí para el periódico De la universidad Sí ¿No entrevistaste Al tipo del comercial Que hablaba rápido? Sí Y terminé saliendo Con él por tres meses ¡Qué lindo labiala! ¿Qué te gusta menad war? ¡Qué sensual eres! Quítate la blusa Y los pantalones ¡Guau! ¡Qué cuerpo! ¡Qué rico! ¡Te llamo! Ve al médico ¡No! Sí mamá Deberías ser reportera Bueno No pierdo nada Con hacer la prueba Oye Lois Menos bla 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 Y más por favor Corta mi banana ¿Esperas que me meta Toda la cosa en la boca? Digo Uy hola Lois Merdiza lo de tú y siempre Pero es muy temprano No puedes considerar Trabajar para Fox News ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque son malos Distorsionan la verdad Hacen lo que les ordena El partido republicano ¿Qué otras razones necesitas? No le hagas caso a Brian Lewis Te verás muy bien en cámara Como yo cuando hice El papel de cadáver En la ley y el orden Hasta que me dio comezón En la ingle La co... Mmm chasco La contusión en su cien izquierda Sugiere que lo golpearon Con algo duro Y los corta es que hubo una lucha Entonces fue homicidio La pregunta es ¿Quién fue? Bueno Fuera quien fuera Usaba arniz de uñas Había residuos en las heridas Eso lo reduce Sabemos que no fue el padre ¿Saben que...? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que averiguar? No sabemos si es comezón Ahora estoy dudando Ay, gracias a Dios No, muy mala actuación Dice Fox News Mira o se mirado Audición de reporteros hoy Bien, audiciones de Fox News Toma uno Fear-based right-wing agenda Pushing news stories Fear-based right-wing agenda Pushing news stories Fear-based right-wing agenda Pushing news stories Hi, I'm Al Harrington Of Al Harrington's Wacky-Waving Inflatable arm-flailing Tube-man Warehouse And Emporium Due to a lack of interest In my shoddy merchandise A soul-crushing divorce And a never-ending Custody battle I am desperately Trying to get into Another line of work And I am hoping To pass the news Onto yo What the fuck No extendía una gomada Pero Fue increíble Igual, sí Más o menos Como que mencionó La mercancía que Allen Vendía Y bueno, no sé Y mencionó Que era ein ringtone Eso es lo poco Oye Yo no puedo leer Estás CD Esto es Esta es Es la manera Que nosciamo La noticia En las altas Nostra 13 are dead in a subway in Paris And heavy rains flooded The east side of Pittsburgh And gas prices have hit a 14 year high And Britney backed over her 7 month old Que este veterano de Iraq perdió sus manos No perdió su habilidad para sentir Soy Lois Griffin para Fox News Buena historia, Lois Gracias Y hoy fue muy lento Gracias, la acabo de inventar Llevo mucho tiempo en este trabajo Y creo que tienes lo que se necesita Eso cree, en serio Si, que te parecería ser la nueva conductora del noticiero Vine pensando que no tenía una oportunidad Y ahora usted me dice eso Cielos, es una decisión muy grande Lois, Ande, acepte el empleo, por amor de Fox Bueno Lo haré, acepto Por amor de Fox, en vez de decir por amor de Dios Como sustituían a un Dios religioso por un Dios mediático Genial, aquí está el contrato Ahora corre a casa, Lois Corre como el viento Ay, se agarró el seno Se golpeó la teta entonces Se parece a Peter en la temporada 12 Cuando hacía Ay, creo que en los capítulos viejos también hay una Buenos días, familia Bien, me veo como para la tele Lois, no sé cómo puedes hacerlo Si trabajas para Fox News Vas a vender tu alma Ay, Brian Son un canal importante de noticias Creí que te daría gusto por mí Bromeas Son una fábrica de mentiras Reportan lo que se les da la gana Mira, Brian Te invito a que vengas conmigo para que veas que todo es honesto ¿Sabes qué? Te tomaré la palabra, Lois Y se me ocurre otra manera de sacarle provecho a esto Chris, Meg, véanme en la sala en 10 minutos y lleven pluma y papel Pluma y papel, ¿por qué? Tengo miedo Papá, ¿qué hacemos? Meg, ya que Lois tiene conexiones en Fox Vamos a inventar nuestra propia caricatura Y venimos a lanzar ideas Empiecen ya Lo que se les venga a la cabeza Oh, ¿qué tal un programa sobre patos lisiados? Y lo llamaremos disco capacitado Wow Disco capacitado Llegamos a algo antes de lo que pensé Perfecto Bueno, pasaremos muchas horas con eso El pato principal, ¿cómo se llama? Eh, para, ya empezaron con el pato No sé, ¿mano trasero rojo? Me encanta, me encanta Estaba haciendo una especie de brainstorming ahí, medio raro ¿Cómo se llama su vecino loco? ¿Gogo ganso? Meg, trata de formular mejor tus ideas antes de expresarlas Está mejor que lo de rojo trasero Creo que no entiendes el programa, Meg Digan nombres, 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 a ver ¡Pochas nariz de tomate! Sí, anótalo Corre, 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 corre Podrían vivir en un estanque Chris, ¿podemos hablar en la cocina? No Creo que no está entendiendo Creo que no está entendiendo Yo sé que no entiende, pero ¿Qué quieres que hagamos, papá? Es Marta Esto es un muerto No está entendiendo Es un equipo muy pequeño, pero no es nada graciosa Sí, sí Pero lo que es importante es la perspectiva femenina en el trabajo Creo que no debemos esperar nada, ¿sí? Y luego actuar como si tuviera buenas ideas Ah, qué hijo de mí Qué son Está bien Bienvenido a Fox News, Lois Nos emociona tenerte aquí A mí me emociona estar aquí Él es mi perro Brian Se moría por conocer el estudio ¿Cómo te va, Brian? ¿Cómo está Hitler? Te diré que mis abuelos murieron en el holocausto Lo mató Ja, qué mal Es broma, pero Entonces sí, tenía razón, Brian Estuvieron ahí Todo este fin Ah, bueno, estoy ahí Y tienes como una manta calientita Pronto los llevaré a la guardería Pero antes, un pequeño recorrido Esta es la sala de control Donde tenemos la habilidad de monitorear hasta 500 noticias diferentes a cualquier hora ¿Para qué es ese botón? No, ese es divertido Emite un sonido que solamente Al Gore escucha Ahí está otra vez Debe ser el viento, cielo Que no es el viento Ah, era como un perro Y este es nuestro centro de cuidados de Fox News ¿Dónde están todos los niños? Disculpe, muchos de los niños no están aquí hoy Porque sus padres tienen el día de off Para el martin luther king day ¿No es en januario? Oh no, en Fox News Celebramos el día que fue disparado No, no entendí Pero como que era la guardería de niños De gente que como que Nada, no estaba nunca Por no sé qué razón No sé si es que se murieron Esta es la cocina Aquí tenemos toda clase de bebidas y bocadillos Pero no veo la nevera Ah, utilizamos a Ann Coulter Pagina Aquí nunca hay nada bueno Aquí vamos, disco capacitados Episodio 1, escena Disco capacitados A uno, hagamos que se rían desde el principio Interior, casa de trasero rojo ¿Qué está haciendo trasero rojo? Ah, tal vez se acaba de parar Y prepara el desayuno Ah, creo que la gente ya no desayuna ¿Más sugerencias? Oh, mano trasero rojo Y papuchas nariz de tomate Tratan de hacer una casa de naipes Y no deja de caérseles Ja, 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 qué bonito No, horrible, no es gracioso Eso a todos nos ha pasado Eso se queda Ja, ja, ya empezamos Vamos, vamos, vamos Y ahora Sigamos por este camino A ver a dónde nos lleva ¿Diálogos? A ver qué dicen Ah, tal vez Papuchas nariz de tomate Dice Vaya, esta casa de naipes No se quiere quedar de pie Pues sí Si quieres lanzarte como una neandertal Claro, pero creí que estábamos buscando Algo de sutileza No, 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 no No la creo No creo que sea una conversación de verdad Cuando la escucho Porque las personas no hablan así, Meg Uy, uy, ¿y qué tal? Si compraron una estufa de leña Y mono trasero rojo dice Vaya, hace mucho calor Porque compramos esa estufa de leña Y nos suda la mano No sudan las manos Si están resbalosos Y por eso no logramos Que la casa de naipes Se quede de pie No, 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 no Es muy mal Gracias, Chris Allá vamos Ja, ja, ja Lo siento Lo siento mucho Pero Nada de esto Tiene sentido Digo Ni siquiera hemos señalado El hecho de que son patos Ni que sean lisiados Y esto se llama Discapacitados Meg, déjalos Déjalos Por favor, andai Hacen tu propio proyecto Con estos No tenés futuro Ajá Chris, te veo en la cocina No está funcionando No está funcionando Mira, se esfuerza Y se lleva bien con todos No, no, no No se lleva bien con todos Además es medio sexy Es sexy secretarial Sí, tienes razón La única mujer aquí ¿Por qué? No Está hablando de su hermana Y el otro está hablando de su hija ¿Cómo puede ser? Sí, en el mundo real No se le pierde Huele feo Huele feo Me asco esta gente Eloís, para tu primera misión Queremos que hagas una investigación Sobre uno de los enemigos Más grandes de este país Ay, eso suena importante ¿Quién es? Michael Moore Michael Moore Porque es un liberal Y estos de Fox News Me parece que son Todo lo contrario Aquí vamos Esto es lo que te decía Eloís Fox News manchará Cualquiera que no esté de acuerdo Con ellos Pero espera un momento Brian, déjalo hablar ¿Qué quiere que haga exactamente? Tenemos sospechas De que Michael Moore Es un homosexual De closet Necesitamos que halles Prueba Me encanta ¿Por qué se meten Con la sexualidad del tipo? O sea Es lo que menos importa ¿Estás seguro De que es una historia real Nueva historia? Absolutamente Lois Es un interés humano Bueno Si creen que la posible Homosexualidad de Michael Moore Tiene valor noticioso Haré lo que pueda Por la historia No, no No tiene ningún valor O sea Debería ser absolutamente normal Que si cambia Debería ser un dato Nada más Hey, we're Stewie That's tomorrow And that is it For us today Okay, I don't know Whatever it is It's not right On the teleprompter There it is We are gonna do Sting Yeah There's no words there To play us out What does that mean To play us out To end the show Yeah Yeah Alright, go Go In five Four Three That's tomorrow And that is it For us today And we'll leave you With a I can't do it We'll do it live We'll do it live Fuck it Do it live I'll write it And we'll do it live What the fuck No entendí No estoy entendiendo So quejó el teleprompter Y después no sé Que está diciendo What do a live No sé qué quieren Fucking thing sucks In five Four Three That's tomorrow And that is it For us today I'm Stewie Griffin Thanks for watching We'll leave you With Sting And a cut off His new album Take it away Dijo una noticia Reg random Cualquier cosa Y ahora se está viendo Esto cuando se enoja Habrá dicho Unas malas palabras Terrible Y me parece Que lo copiaron De una escena real Me parece que pasó No sé Donde lo había visto Esto Miren ya tengo El diseño de mono Trasero rojo Jefe de los discos Capacitados No Esto no tiene Pini guys Solo quiero que hagan Críticas positivas Por favor ¿Por qué tiene Ese gran trasero rojo? Porque es gracioso Meg La gente verá Disco capacitados Y verá ese trasero rojo Y se reirá a carcajadas ¿Por qué? Porque se identifican Se ven a sí mismos En él Yo creo que el diseño Es genial papá Bien dicho Bien dicho También se me ocurre Un personaje femenino Que siempre esté regañando A mono trasero rojo Y le diga Que no deje por ahí Sus latas de cerveza Y todo eso Y se llama Bruja pata Bruja pata Se parece a Marlo Parece un poco a mamá No he terminado de hablar Meg Y él es Popochas Nariz de tomate ¿Vieron que le puse Una maleta graciosa? Está buena la maleta El chiste de esto Es que muchos Solo llevan maletas Cuando salen de vacaciones Pero Popochas Nariz de tomate La lleva todo el tiempo ¿Ven esto? Le quedó una manga de fuera Porque no empacó bien ¿Sabes qué sería gracioso? No está mal Este Popochas O que en un episodio Se fuera de vacaciones Ella tiene su maleta O que haya olvidado Su maleta Después de que siempre La llevasse Chris podemos hablar En la cocina Dale Pobre Meg Miren la carita Tu compañera Ella abre la boca Y se nos escapa La magia Es como de Sentida Que la guía En el chat Mech Tus servicios Ya no serán necesitados Por así Michael Moore Tiene un montón No puede ser No puede ser Ay por Dios Es cierto Michael Moore Es gay Con Rush Limba Pero porque se sorprendía Bueno es verdad Te puede sorprender Cuando vos decís Bueno no lo esperaba de él Es cierto Pero Daría llevarle una noticia Transformarlo Y O sea Moterlo como una especie De dato amarillista Y me acosté En popo de perro No es de perro Lo siento Llevamos aquí mucho tiempo Era cristiano Eh bueno Pero eso no quiere decir No lo hubiera creído Si no lo hubiera visto Tu perro tenía razón Lois Parece que no tenemos Una historia Es obvio que Michael Moore No es gay Pero No es una historia ¿De qué está hablando? Usted fue quien me envió A investigar Ahora le muestro pruebas Y las descarta Ay no lo entiendo Lois Voy a ser honesto Rush Limbaugh Es uno de los nuestros No queremos manchar A un hermano conservador Ah Ahí está Sería tan tonto Como si Roosevelt Hubiera contratado Al secretario de prensa Enano El presidente Ha confirmado Un devastador ataque Sorpresa en Pearl Harbor De parte de los japoneses Parte de nuestra flota naval Ha sido destruida Y se cree que El número de muertos Llega a los miles Es adorable Oye historia Y más que eso Bien actores Bienvenidos a la primera grabación De Discoacpa citados Listos Episodio 1 Patamadre Toma 1 Ay demonios Popochas Nariz de tomate Lo sé Bueno trasero rojo Esta casa de naipes No se queda de pie Debe ser porque La estufa de leña Está caliente Nos pone las manos Sudorosas Y resbalosas Está tomando forma Está tomando vida Así empieza nuestra visión Toma vida Lo sé Solo escucha esa voz E imagínatelo Cargando su maleta Con la manga Si la camisa fuera Hola amigos Hola coronel pompidura Me parece tan Me parece Tan pero tan forzado Acabo de construir Una nave espacial ¿Quieren ir al espacio En ella conmigo? No 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 Corte corte Cleveland ¿Qué haces? Se me ocurrió Darle al coronel pompidura Un acento sofisticado El coronel pompidura Viva en la luna Soquete Habla con acento De la luna ¿Sí? Habla así con acento De la luna ¿Entiendes? Soy el coronel pompidura Y vivo en la luna Y por eso habla así Con acento de la luna Güey como si fuera un robot ¡Hazlo! Oye Bonnie también actúa Ya lo veía venir Un nepotismo En el sector privado Quería Samu Abandone la historia Porque no quieren avergonzar A Rush Limbo ¿Ahora ves lo que decía De Fox News? Carecen completamente De objetividad Debes seguir con la historia ¿Tú crees? Por supuesto Son hipócritas Querían que hicieras la historia Cuando creyeron Que avergonzarían a Michael Moore Pero no quieren que la hagas Y avergonzara a Rush Limbo Tú no querías que hiciera la historia Cuando iba a avergonzar a Michael Moore Pero quieres que la hagas Y avergonzara a Rush Limbo Sí, la verdad que sí La hipocresía también alcanza al progresismo ¿Imaginan a esos dos tipos midiéndose el aceite? Sería como meter el brazo en un drenaje tapado ¿Qué asco? ¿Por qué pones esos ejemplos? Sí, tienes razón Tampoco soy objetivo Pero al menos yo lo admito ¿Se los imaginan en plena pasión? Un enorme traje de diseñador Y un enorme rompedientos Barato tirados Descuidadamente en el piso Es malo, es malo Mira, ellos empezaron Y eso que él claramente El colectivo Lois, pero tú debes terminarlo Creo que tienes razón, Brian Al día siguiente en el trabajo Limbo se encuentra una gorra De los tigres de Detroit allá atrás Estoy Cállate Es una imagen extraña Como cuando el comisionado Gordon Le dice a Batman Que acaba de ser popó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no necesitaba saber eso Míter Churning, presidente de Canal Books Gracias por recibirnos, señor Churning Entenderás que solo acepté la junta Porque tu esposa es reportera De la división de noticieros No tienes ni un solo crédito anterior Señor, le aseguro que no lo lamentará Disco capacitado serán los nuevos Simpsons Soltamos chistes como un arma automática de comedia Lanzamos bolas, curvas Que le dan a la cabeza Y dice ¡Guau, ¿qué pasó? Le damos un paseo por el camino de la historia Se divierte Disfruta la trama Cree saber lo que sigue ¡Pum! Una devastación No sabe lo que pasó No sabe dónde está Pero le gusta Ah, no Tendrían que ver un Tendrían que hacer un piloto Que era lo que estaban haciendo ellos Y mostrarle al piloto A ver qué tal Ajá Mire el programa Los patos dicen cosas Usted se carcajea Le duele el abdomen Y de pronto nota que también siente algo ¿Cuándo pasó esto? ¿Desde cuándo los discos capacitados son gente a la que estimo? ¿Cuándo se convirtieron en invitados de su casa Cuyas visitas semanales toda la familia espera con ansias? Ahora mire lo que tenemos Tres patos la calle querían cruzar Para comprar una soda Esto está mal dibujado, por Dios No se fijaron al pasar Y un autobús arrolló a los tres Y están discapacitados Y, y, y pues nada mal Se olvidaron de editar esa parte Discapacitados Handycoax Y no hubo soda Y le está reemocionado El chaval dice que es esta porquería ¿Por qué no se queda en pie esta casa de naipes? Tenemos las manos resbalosas y sudorosas Por el calor de esa nueva estufa de leña que compramos Esa será su frase recurrente ¿Y cómo pudiste pagar esa estufa de leña? Muy fácil, en la tienda ya me conocen Porque soy comprador patológico Ja, 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 pato ¿Me entiende? Claro que sí ¿Ahora me entiende? Me encanta Claro que le encanta Yo lo tengo un pequeño cambio ¿Ah? La nariz de popochas, nariz de tomate ¿Podría ser una ciruela? ¿Cómo se atreve? No, vos sos un tonto Vos tenés que negociar Sí, vale Lo cambian Es un pequeño cambio Y si lo haces Apoyaremos a tu programa ¿Una ciruela? ¿En 1986? Bueno, si serás productor de televisión Debes estar abierto a la colaboración Totalmente ¿Con que todo el mundo meterá su cuchara En mi deliciosa sopa de comedia, eh? Pues no Pará, flaco Está como re subido Hay trato ¿Sabes algo? Me gusta tu pasión Está bien Haremos el programa Y lo haremos como quieres No Guau Este hombre no sabe No sabe No sabe nada Eso fue un error de cálculo Bueno, ya está Nos olvidamos de la serie Bien, ahí es No te alejes de mí ¡Es hora! ¡Pago! ¡Señor Moore! ¡Señor Limbo! ¿Tienen algo que decir a Fox News acerca de... ¡Es para atrás! ¿Quiénes son? Era un disfraz ¿Qué es ese traje de la cama? ¿Y qué le hizo a su amante gay Rush Limbo? Yo soy Rush Limbo Eso es un disfraz Espere Todo este tiempo Rush Limbo ¿Ha sido Michael Moore disfrazado? Bueno, es un poco más complicado que eso ¿De qué está hablando? ¡Brett Sarnash! Bueno, pero ¿por qué le agarro la sinceridad de repente? Hubieras dicho que eras Michael Moore y listo Espera, ¿eres Rush Limbo y Michael Moore? Así es Ambos son personajes que yo creé Pero... ¿Por qué? Después de los años maravillosos Quería seguir actuando Pero había pocas ofertas Y... Pensé en este plan para satisfacer Mi necesidad de actuar Y se salió de control Eso es increíble Y eso no es todo También soy Tony Danza Cameron Mannheim Malcolm Jamal Werner Kevin Nealon John Forsyth Y el baterista de Metallica Lars Ulrich Si es el de los años maravillosos Es el niño Me parece El niño que ahora de eso Ya está grande Ya está grande Que tiene como 60 años Wow Fred Savage Es el mejor actor en la historia del mundo Eso es lo que quería que supiera la gente Pues si nos dejas pasar la historia Te prometo que lo sabrán Tienen un trato Y entonces sucedió Había obtenido el reconocimiento que me merecía Ya no te necesito Well Christ Fred You don't have to be a dick about it Yo no te necesito Porque así era lo de los años maravillosos Que yo no lo conocía Pero lo conocí Viendo una referencia En los capítulos viejos Y uno de los suscriptores Me dijo que se refería A los años maravillosos Y me fui a ver la serie De los años maravillosos Que está buenísima Me vi como Me vi 5 capítulos Me vi todas Pues son como Por lo menos 300 Por lo menos 300 capítulos Y vi algunos Como para referenciarme Y la verdad que estaban lindos Estaban muy buenos Pero son para ver en familia Con mi abuela O algo de eso Y la verdad que mucho no la veo últimamente Vox La nueva comedia estelarizada Por el mejor actor del país Fred Savage Bien Lois Hiciste algo bueno Por un chico talentoso Si pero ese tenía que ser Nuestro horario Me alegra que todo haya vuelto A la normalidad No tenía madera Para reportera de televisión Si Y como perdiste tu empleo En ese lugar No se De verdad te interesa Peter De verdad le interesa a alguien Es verdad Se acabo la historia Todo sera normal En el siguiente episodio A quien le importa Alguien tiene otro chiste Stewie Algo gracioso No Brian Meg Chris No Nadie No Bueno Adios Adios Bueno termino Seguramente van a aparecer los créditos A ver Nadie Nada Estuvo muy bueno Gracias por acompañarnos hasta acá Y bueno Nos estamos viendo En el próximo episodio No se olviden de darle like Suscribirse Darle la campanita Compartir Y bueno Nada Ahora si Nos estamos viendo pronto Chau chau Nos vemos Claro que si Nos vemos T wenig Chau 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 ¡Suscríbete al canal!